De regreso en Evetips con buena información sobre el mundo del entretenimiento y todo lo que es tendencia, todo lo que es viral en el mundo 2.0. Ahora me toca hacer una conexión via Zoom con un joven cantautor venezolano que se llama Omar Villanueva, pero lo conocen en el mundo 2.0 como Ovi. Pero antes que nada le pido producción un pedacito de su nuevo sencillo para que entremos ahí con el ritmo de Ovi. ¡Seguimos en Evetips! Ovi conectado con nosotros. ¡Aló, Ovi! ¡Bienvenido! ¿Te pongo él en mi voz? ¡Aló, a ver! ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Evetips. Creo que estamos teniendo unos problemitas de conexión para hablar con Ovi el día de hoy, pero les quiero comentar que él es un cantautor venezolano que está estrenando su nuevo video. Es el remix de Poces, un sencillo del género urbano que habla de esa fantasía sexual entre dos personas que ya no quieren que sea una fantasía, sino que se realice. Déjenme ahora probar nuevamente la conexión. Ovi, ¿me escuchas? Se escucha malísimo. Se escucha malísimo. Estamos teniendo problemas de conexión, pero ¿saben qué? Antes de continuar, yo voy a ir un momentico a exteriores a ver un micro especial que nos tiene Luis Medina en la sección En Equipo. Amigos de EBTV, les habla Luis Medina y en esta edición En Equipo les traigo un entrenamiento que lo va a poner en forma. Así que, acompáñenme. De nada, me van a entrevistar porque primeramente quieren saber cuál es mi rutina, cuál es mi motivación, de dónde sale esa motivación también para que todos los días venga aquí al gimnasio. Y bueno, vamos a darle con todas. Vamos a darle unos tips de mi recomendación desde mi pequeña humildad y vamos a ver cómo sale. Así que, sin más preámbulos, acompáñenos para ver cuál será esa rutina que me tiene preparado. Esta es la cosa, bien. Lo está haciendo perfecto, mi gente, ¿eh? Es así como hay que hacerlo, con esa energía. Time. Vamos allá. Ahora sí, cambiamos de ejercicio. Ahora estamos trabajando abdomen con una pelota medicinal de 14 libras. El hombre está ready. Me mintió. Él dice que hace tiempo no hacía ejercicio, pero está súper ready. Eso es. Vamos a subir. Uno primero, otro después. Abajo. Eso es. Y ahora el salto. Abajo tienes que hacer el salto. Bien. Abajo el salto. Uno, uno. No, abajo el salto. Súbelo. Súbelo. Y ahora ahí. Al otro. Y ahí el salto. ¡Qué pa' ellos! Hay compasión con la gente que nos está viendo en casa. Él me dijo que pusiera ejercicios difíciles, pero en verdad, mi gente, no se asusten. Esto no es así. Los primeros días son más fáciles, ¿vale? Así que no se asusten. Vayan al gimnasio, que los primeros días es aeróbico. Este es el ejercicio brutal. Es más difícil. Él me dijo que pusiera uno difícil. Vámonos allá. Tres, dos, uno, go. Hacemos pucho arriba y hacemos peso muerto. En este ejercicio hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por la lumbar. Pero él tiene muy buena técnica. Hay ejercicios que sí es importante, mi gente, siempre tener un personal trainer al lado que te indique cómo hacer las cosas. Bueno, mi gente, ya ustedes lo vieron. Me hizo hacer unas 12 repeticiones, por eso tengo el cuerpo bien hecho en este momento. Pero, Tony, agradecido por las pantallas de EBTV, cuéntame tus redes sociales para que muchísima gente te observe por estas pantallas. Muchas gracias a su programa. Y bueno, mis redes sociales es Tony Lifestyle Fit. Lo vamos a estar poniendo por aquí, por abajo. Sígueme, vamos a encontrar muchas rutinas. Les voy a compartir mucho, sobre todo de mentalidad, que es lo más importante, que te lo creas. Así que nada, haz las cosas siempre por un propósito y busca tu mejor versión. Para todos ustedes, EBTV. Tony, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Chao, mi gente. Gracias, Luis. Gracias, Tony, por este super micro para entrenar, para estar en forma. Pues yo seguiré algunos de los consejos y le pregunto a mi equipo si ya estamos listos para recibir a Ovi. Y me dicen que no. Pues lamentablemente, así, ahora sí. Vamos a ver, Ovi. Feliz tarde. Feliz tarde, mi bro. Ahora sí, tenemos buena conexión. Gracias por estar con nosotros. Y como el tiempo se está reduciendo, háblame de este nuevo sencillo que estás lanzando. Guau, increíble. Bueno, primero, gracias por la oportunidad que me están brindando de poder mostrar mi trabajo después de cinco años de ausencia. Es un video que he hecho prácticamente con mucho corazón y mucho apoyo de personas que están creyendo, no solamente en mí, sino en el proyecto. Prácticamente todo el crew de Nuno Gómez aquí en Venezuela trabajó en mi video y para mí es una gran bendición. El video se realizó en la colonia Tobar, en un hotel increíble, que también creyó en el proyecto. Y bueno, ahorita estamos en plena gira de medios tratando de hacer el trabajo de hormiguitas, ranito, ranito, para hacer la montaña gigante y poder promover la música, que es lo que se quiere, ¿no? Mira, genial escucharte de nuevo y saber que estás de regreso en la industria musical. ¿Cuáles son los próximos sencillos que vas a lanzar luego del remix de Poses? Bueno, el remix de Poses es un tema producido por un talento venezolano, un chico increíble que se llama Duarte de la Magia, es caraqueño, hace vida musical en San Antonio de Los Altos y aquí en Caracas. Me costó bastante volver a retomar la música y tratar de salir de mi zona de confort, que yo venía haciendo merengue tropical urbano y ahora se dedicaba a lo que es el reggaeton y el movimiento urbano de la música actual, ¿no? Me ha costado como que acoplarme, pero he logrado conseguir esa química y poder demostrar algo quizás diferente, aunque suene trillado, esa es la búsqueda que tenemos todos los artistas nuevos y a diario nace mucha competencia. Y tratamos de hacer cosas diferentes a través de conceptos y la composición del tema es mío, la producción de este vlog que te acabo de mencionar. Y bueno, el video click es lo más increíble que podemos hacer, bajo un concepto bien delicado, no rayando en lo vulgar, a pesar de que es música urbana y que es reggaeton, yo soy fiel creyente que se puede hacer cosas respetando a las damas y hacer cosas bien bonitas a través del género urbano sin necesidad de llegar a lo vulgar. Ovi, eres un venezolano nacido en Petare, el barrio más grande, se pudiera decir, de Latinoamérica. Con orgullo llevas la bandera de tu barrio por el mundo entero. ¿Qué se siente ser reconocido y decirle a la juventud que se puede salir adelante con el talento y con el trabajo? Guau, mira, es increíble lo que tú me dices, Willy, es bastante importante porque yo nací en Petare, soy petareño y no me dan vergüenza decirlo. Aquí en Petare hay muchísimo talento y muchas cosas bonitas que mostrar. Yo sí muestro también de ello, valga la redundancia, he luchado increíblemente por mi sueño. Tuve la oportunidad de representar Venezuela afuera cuando viví en Panamá. Gracias a Dios, todos mis amigos en Panamá son panameños y dejé un nombre bien plasmado allá como venezolano. Y de verdad que el mensaje está allí, que los sueños pueden hacerse realidad siempre y cuando uno tenga esa constancia, y sobre todo la fe, porque Dios siempre tiene el control y eso es lo que uno tiene que tener claro. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, a pesar de todos estos cambios drásticos que hemos estado sufriendo como sociedad y como seres humanos, debemos seguir adelante porque cada respiro es una oportunidad para nosotros cumplir con nuestras metas y con nuestros sueños. Es así, hermano. Un abrazo súper grande. Te dejo porque ya el tiempo se nos acabó, pero de verdad ha sido un placer conversar contigo y sobre este lanzamiento. Y ya nos vamos con un pedacito de tu tema, pero al regreso mi querida Vicky Moreno con su sección de Buen Gusto nos va a estar hablando sobre estética y belleza y cómo tener una sonrisa espectacular. Hermanito, éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!